Déjate llevar Por las sensaciones Que no ocupen en tu vida Malas pasiones Malas pasiones Sin responder Dentro de ti Tienes la respuesta Para saber Tú eres el que decide El camino a coger Muchas cosas buenas y malas Elías bien Que tu futuro se formó a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque soy Gracias.